bienvenido a un nuevo vídeo de sievonline.com y para el día de hoy les traigo mis opiniones del galaxy fit e que es la banda de ejercicios que el brazalete de ejercicios que lanzó samsung en su anuncio del galaxy c10 va a lanzar una versión fit y una versión fit e esta es la versión fit e vamos a hablar de ella ya hice un vídeo con el unboxing con algunas especificaciones hoy les voy a hablar en términos generales de la banda y de mis opiniones con respecto a ella vamos con el intro y comencemos con el vídeo bueno lo primero es que la banda tiene su lector como ven aquí de ritmo cardíaco inicialmente decían que no iba a ser lectura del ritmo cardíaco todo el día 24 7 pero si lo hace cada se puede decir que en una hora lo hace varias veces 5 6 veces en una sola hora otra cosa ustedes vieron en el vídeo del unboxing es un poco incómodo conectar el cargador aquí no es tan lógico como decirlo así ni tan práctico es bueno que sepan esto la banda es de silicón es bastante cómoda no sé por qué en la mano derecha me produce una marca aquí que me da comezón pero en la mano izquierda no me molesta no sé si es que tiene algo que ver con el tipo de diseño que trae aquí que es muy parecido al del del apple watch pero un poco más pequeño anunciaron que este reloj iba a durar como máximo una semana de batería en algunos sitios vi que decía que iba a durar 10 días yo lo probé en tres configuraciones posibles la primera configuración que probé la primera configuración que probé fue activando de todas las notificaciones y activando la parte en la que el reloj cuando yo lo mueva se le encendía la pantalla automáticamente o sea esa fue de la cosa que yo active y la vibración también así que esta parte yo la active estas tres partes y el reloj me da casi cuatro días de batería casi cuatro días de batería entonces como segunda configuración yo lo que hice fue que le quite la vibración le quite la vibración y le quite que se encendiera cada vez que yo recibo una notificación y solamente lo dejé que que me vibraron las notificaciones que cuando yo moviera el brazo se encendiera y en la pantalla que no solamente tiene dos modalidades una que es vamos a decir un poco que los leds están bien bien encendidos y otro que los leds está en término medio que apenas durante el día apenas se puede ver lo que dice la pantalla bueno yo lo dejé con lo parte de los leds encendido al máximo y así solamente me duró como cuatro días y medio resulta que la última configuración que le hice le quite le puse el doble tap para que solamente se encendiera cuando yo diera doble tap y le quite también la vibración le quite la encendido automático con cada notificación le quite el full para el full power a la pantalla que serviera 100% de nitidez y lo más que me dio fueron 96 horas que son aproximadamente cuatro días y un poquito más así que él no yo lo logré yo varias actividades deportivas es cierto pero yo no logré que la banda me diera los siete días que promocionan por ahí bueno no lo dio así que en ese sentido no estoy conforme ahora en que me gustó de la banda la buena que me gustó de la banda es muy fácil de utilizar solamente tiene entre cinco y siete modalidades yo le tengo solamente cinco encendidas que son diferentes menú que muestra tiempo cardíaco cuenta pasos en la cantidad de horas que duerme el tiempo y ese tipo de cosas todo eso funciona perfectamente te detecta las actividades cuando tú sale a correr el detecta que tú estás una actividad que tú estás corriendo te lo va marcando aquí dice una actividad detectada tiene tanto equis tiempo corriendo luego te llega una notificación al celular o te llega una notificación aquí a la banda cuando la actividad termina o cuando tú logras romper uno de tus metas antes ya programadas aquí en el teléfono algo que no me gusta es que no tiene cronómetro ni hay forma de poner un cronómetro recuerden que aquí no hay botones de ningún tipo la pantalla no es táctil al 100% simplemente funciona con toques de esta forma que funciona funciona este reloj con toques no con es la es la es la es nada de eso así que esto es algo también que bueno que usted lo sepa la batería que trajo este el reloj es una batería de 70 miliamperes es muy pequeña y bueno vamos a decir que cumple con el objetivo de lo que es un brazalete conectado yo no he tenido el xiaomi mi band pero si usted tiene la oportunidad de comprarse un xiaomi mi band 3 puede hacerlo porque entiendo que el xiaomi mi band 3 es más completa que esta banda y es más barato ahora si usted es usuario de samsung no hay nada más cómodo que aparear esta banda con un teléfono de samsung y que le permite mantener una conexión directa completamente sincronizada con el teléfono yo por ejemplo he utilizado la banda también con con el redmi note 7 y he tenido problemas por ejemplo con las tres aplicaciones que hay que instalar en el redmi note 7 he tenido problemas de sincronizar a veces cuando conecto un audífonos al teléfono se me desconecta la banda y la banda por ejemplo si usted quiere utilizarla con el iphone ese por ejemplo esta banda no es compatible con el iphone ese quizá con otro modelo de iphone si pero no con esta y lo cierto es que en el sentido de compatibilidad lo más conveniente tener un teléfono samsung entonces ritmo cardíaco me parece muy bien lo lee siempre bien cargas rápidamente en una hora yo creo que la banda está cargada te da entre cuatro y cinco días de baterías yo nunca llegué a tener cinco días de batería lo más que llegué a tener fueron cuatro y medio pero en sentido general estoy conforme con la utilización de la banda yo tenía una fitbit que no tiene ningún tipo de pantalla solamente me dice las notificaciones que tengo vibra cuando me alcanzo la meta me va indicando ciertas cosas pero tener una pantalla en brazalete es sumamente útil así que si tendría que elegir entre la fitband y ésta elijo éste pero si usted no es usuario de samsung yo elegiría la banda deseo en sentido general garantizo garantizo les puedo garantizar que el uso de esta banda vale la pena le va a gustar va a cumplir con lo que usted quiere cumplir como un brazalete conectado para básicamente trackear o rastrear sus actividades y sus ejercicios bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy la banda esta no ha salido oficialmente en algunos mercados yo la compré en ucrania creo yo que es que se llama este país que en algunos países salió primero yo lo compré fuera de este país y fuera de francia lo compré en ucrania me llevo y nada y estoy muy conforme con él con el producto porque como les dije en estos momentos estoy utilizando un teléfono samsung si no tiene un teléfono samsung y yo preferiría que ustedes probaran la xiaomi mi band 3 que es una excelente banda a un excelente precio cuesta yo creo que la mitad de lo que cuesta este y es igual de funcional ya te saben del like comparta el vídeo si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse dándole like al vídeo suscribirse y activando la campanita hasta la próxima